Chicas bienvenidas al canal, espero que estén teniendo un excelente día, un excelente momento, donde quiera que se encuentren Y el día de hoy nos toca pues un video colaborativo que ya hacía mucho, que no realizábamos ninguno con el grupo de Facebook Por aquí les dejaré la imagen de la vida real de la mujer actual Es un video que va a ser de los 10 productos de despensa favoritos de cada uno de nosotras del año 2021 Y si no conoces a las chicas que están en ese grupo por aquí te voy dejando la imagen Así que si quieres saber cuáles son mis favoritos de despensa que en realidad pues no son así como que la gran novedad Te invito a ver este video hasta el final Y después de que termines de ver este video te vas a ver el video de mis compañeras que en la cajita de información estará el link Así que sin nada más que decir ni nada más que agregar que corre video Los productos que les voy a enseñar sean como, como les diré, como hoy super nuevos porque la mayoría de los videos los han visto en las despensas semanales En los videos de despensas semanales, los han visto por ahí en algún otro lista de favoritos A lo mejor productos terminados, todos ya los han visto, recomendación de productos Entonces no es, no es así como que la gran novedad Así que va a ser un video cortito y además no llegué a los 10, me faltó uno Que ya no, ya no se me ocurría que he usado en todo el año, que me ha encantado Pero vamos a empezar, entonces voy a empezar con el primero Y para mi fortuna tenía casi todos los productos en casa Porque como les digo son los favoritos del 2021 Eso quiere decir que se compran con regularidad Entonces vamos a empezar El primero es este de aquí Nomás quedan dos rebanadas Este es el pan para sandwich De la marca Bimbo Y este se llama Cero Cero Este porque es mi favorito Todos tienen una razón Para empezar porque el primer ingrediente es harina integral de trigo Y no trae azúcares así como que super super añadidos Lo único malo de este producto es el precio Porque ustedes lo compran en el super Walmart, Soliana, Bodega, etc Este pan está a más de 40 pesos 39, 37 Lo más económico Por eso yo lo compro en el expendio de mi ciudad ¿Qué es un expendio? Es como un lugar donde ponen todos los productos De la marca Bimbo, Marinela y de variedad A bajo precio Porque están a punto de expirar La fecha de caducidad está a punto de expirar Por ejemplo este se caduca en el 14 de diciembre del 2021 Este ya tiene ratito que lo compré Entonces a lo mejor las últimas rebanadas ya no estarían buenas Porque pues en realidad son los asientitos Que aquí nada más se utilizan para el pan tostado Pero a veces ya nadie se los come Y si he de confesar que a veces los asientitos Lo que son las tapas Este Si se me echan a perder Pero generalmente todo lo comemos Les digo Eso es lo que vender en un expendio Y en el expendio está a 27 pesos Entonces por eso pues yo los compro en el expendio Yo no tengo ningún problema Como les digo La fecha de caducidad está cerca No es que ya estén vencidos Entonces pues este es mi primer favorito del 2021 Y lo han visto en infinidad de videos Producto número 2 Este también ya Ya está chole con este Ya no hay nada más que decirte este Este es mi segundo producto favorito Es una Cocoa 100% natural Este la compro en Gualdos ¿Por qué es mi favorito? Porque dice en los ingredientes No sé si se alcanza a ver ahí Pero si no yo se los leo Dice ingredientes Cocoa natural Entonces no trae ni azúcar añadido Ni ningún otro ingrediente que no sea Cocoa Entonces es por eso que este es mi segundo favorito Este yo lo compro en Gualdos Es en el único lugar donde yo lo he visto Es de la marca Bakerfield O algo así en inglés No te me da mucho el inglés Ahí está Este producto en Gualdos Que es en el único lugar donde lo van a encontrar Está en 25 pesos Originalmente lo compraba 20 Pero ya después A finales de este año Le subieron a 25 pesos Y la última vez que fui a Gualdos No había Yo espero que lo vuelvan a traer Porque a este ya le queda poquito Ya tengo Por ahí tengo el frasco todavía Que todavía tiene Pero a este ya Ya le queda poquito Entonces Este es el producto favorito Número 2 Y créanme que queda como un chocomil Y usted le va agregando la azúcar Que usted considere prudente Necesaria Y empácatelas Entonces Segundo favorito Tercer producto favorito Que tampoco es una novedad Son Ay Déjenme quitar la pinza Para que vean la 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 etiqueta Son estos Fideos chinos De la marca Utequi ¿Por qué son mis favoritos? Número 1 Porque son muy muy ligeritos Y los ingredientes Dicen nada más Frijol Mungo Y chícharo Frijol Mungo Y chícharo Y aparte El precio Estos Estos dos El precio Es así como que Wow Hay varios Varios fideos chinos De este tipo Pero el precio Es más elevado Estos yo los compré En Walmart Que es el único lugar Donde los he visto De 27 A 29.50 Nunca los he visto Más de 30 pesos La verdad Y estos son súper Versátiles Porque los pueden hacer Ustedes en sopita Lo pueden hacer En ensalada Hasta inclusive Lo pueden poner Cocinar como Un espagueti Y la verdad Quedan deliciosos O sea Yo se los pongo Por ejemplo También a la lonchera De Frida Y de ahí Lo voy a abrir Para que vean Como vienen Vienen así Vienen porcionados Cada paquete Trae 4 porciones Y trae 170 gramos Pero como les dije Este nada más Lo encuentran En Walmart En Walmart Y la verdad Por el precio Están súper bien Con una de estas Con una bolsita Estas hacen una comida Para una familia De cuatro Con sopita Verdurita Calabacita Chayote Zanahoria Y queda Yummy yummy Si le ponen Unos champiñoncitos Más rica Entonces este es El tercer favorito Del año Fideo chino Utequi Entonces vamos a ponerle La principio Producto número 4 4 Que también lo tenía En casa Es este El café De olla De la marca Nescafé Nosotros preferimos El café De cafetera Que el que no es instantáneo Pero siempre Tenemos instantáneo En casa Por que se nos descompoga La cafetera Que ya nos ha pasado O por cualquier cosa Siempre Entonces Yo creo que Desde febrero De este año Empezamos a comprar Este Antes compraba El dolca De la tapa Anaranjada O roja Por ahí la verán Y después Empezamos a comprar Este Porque Prácticamente Los ingredientes Son los mismos Para que nos hacemos Si Y el precio Este está Mucho más barato Por lo menos Aquí en mi ciudad Lo más caro Que lo he visto Es a 55 pesos Y trae 170 gramos Y el dolca Cualquiera de las dos Tapas Está más caro Pero generalmente Siempre lo compro A 45 47 Porque siempre Está en especial No sé por qué Y Miren Los ingredientes No es por lo que Son mis favoritos Si no es por el sabor Y porque Los ingredientes Son café Solubre Y azúcar Añadido Les digo Son los mismos Ingredientes Que el dolca Yo ya Me di a la tarea En su momento Cuando consumí El dolca De leer los ingredientes Y son los mismos Igualitos Pero Nos gusta más El sabor De este A mí Y al esposo Y además Estos frascos Así con la tapa Amarilla Nos gustan más Para reciclarlos Para ponerlos De la despensa Y el precio La verdad No se me hace Tan caro Aunque vi un frasco Así enorme De café colombiano Ese lo viene El tianis Entonces a lo mejor Y me compro ese Después de que se acabe este Y olvido este Un rato No sé Pero en el 2021 Este café instantáneo Es mi favorito Miren Ahí está la taza Se ve bonita La verdad Tiene muy buen sabor Entonces Este es nuestro Otro favorito ¿Cuántos van? Cuatro Producto favorito Número Cinco Yogur Este yogur Es de la marca Danone Dice natural Sin azúcar Porque es mi favorito Por los ingredientes Si leemos los ingredientes Dice Leche entera Pausterizada Y cultivos lácticos Eso quiere decir Que es natural No trae azúcar añadido Ni nada que se le parezca Originalmente Yo compraba El de la marca Yoplay Que también es Sin azúcar añadido Pero ese está Más caro El tarrito De este Salía Entre La última vez Que lo compré 60 pesos Entre 60 y 70 70 Y este De la marca Danone Si Está más barato Si Lo más caro Que lo he visto Es en 50 pesos Si Aún así Yo sé que está cariñoso Pero A diferencia De los otros yogures Pero este es 100% natural O sea No trae Ninguna otra cosa Ningún otro aditivo Ni azúcar Ni nada Entonces Es por eso Que me gusta Usted le puede ir añadiendo Frutita Ya se hace dulcecito A lo mejor un poquito de azúcar Miel Estevia Lo que ustedes gusten Y además Rinde mucho Rinde Rinde mucho Con este yogur natural Hicimos Hicimos La ensalada De bombón Que hicimos Para navidad Esta vez No le echamos crema Le echamos puro yogur natural Y el pastelito Que hizo Frida Este Para su papá De cumpleaños También le pusimos De este No le pusimos Ni crema chantilly Y la verdad Con el dulzor De las galletas En el caso De la ensalada De los bomboncitos No hizo falta Agregarle Más azúcar Así que Este es Súper recomendado Y la verdad Por el producto Que es Tiene muy buen precio Yo espero que no le suban El precio Porque luego Se mandan Cuando un producto Se empieza a vender Se mandan Y le empiezan a subir El precio Muy muy mal Pero bueno Entonces Yogur Ahí van Este es Cinco productos Producto número Seis Ahí está Pues una mayonesa No es que sea Un recomendado Pero Este es un producto De favoritos Del 2021 Y definitivamente Pues esta mayonesa Es de la marca Betfus Que es La que Siempre 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 Compro Esta la compré En el tianguis Este frasco En el tianguis Me salió En 60 pesos Y trae 946 mililitros Ya casi ni tiene Vamos a rascar Hasta que se acabe Pero en el supermercado Está entre 37 Y 45 Pesos Que trae 400 mililitros Aproximadamente Si es una de las mayonesas Más cariñosas No les voy a decir Que no Pero en lo personal En lo personal A mi Es por el sabor Que me gusta No se Y en realidad Es aquí En toda la casa Esta es la que nos gusta Por el sabor No se que diferencia Haya Porque he leído Los ingredientes Yo pensé Que a esta no le ponían Limón Pero yo ya los leí Y si tiene jugo de limón Pero no se Es el sabor En realidad es por eso No es ni por el precio Ni por los ingredientes En lo personal Es por el sabor Entonces Otro producto favorito Del 2021 Producto Número 5 Favorito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Producto Número 7 Favorito Este es Un shampoo Que también Entran entre los productos De despensa Es este De la marca Menem Y se llama 00 Este shampoo Es shampoo Perdón Es para bebé Pero yo lo compro Para todos Para todos Ese es generalmente El único que compro A veces cuando no lo encuentro Porque Si está Medio escaso Ahí lo voy a poner De este lado Este Compro El amarillo Pero generalmente Este es el que compro Tiene 700 Mililitros Y el precio Oxila Entre los 45 Y 55 Pesos Yo generalmente Lo compro en bodega rara Porque Por ejemplo En el ley No lo he visto Tampoco En Calimax O los otros supermercados Que hay en mi ciudad No lo he visto Nada más lo he visto En bodega rara Y me imagino Que en walmart Pero nunca me ha tocado Comprarlo ahí Y por qué me gusta Porque Se supone Que Si leemos Los ingredientes Los ingredientes Los ingredientes No son tan dañinos Para el cabello Y la verdad Nosotros tenemos El cabello medio raro Dice Cero alcohol Y es verdad No trae alcohol Cero colorantes Cero silicona Y la verdad Rinde un montón Y deja el cabello Como cualquier otro Otro champú Comercial Entonces Este es otro favorito Y la verdad Si sufren De algún problema De cabello O algo así Inclusive A lo mejor De caspa Este champú Este Es recomendable Nosotros sufrimos Frida y yo No sé De repente Nos empezó a salir Un montón de caspa Y Este Empezamos a usar Este champú Ya tienes Desde Desde el año pasado Que lo uso Y este nos sirvió mucho Entonces Este es otro favorito Del 2021 Otro favorito Del 2021 Sería Este Pino De acá Que tampoco Es novedad Este es un producto De la marca Bodega Horrera Es un limpiador Multiusos ¿Por qué Es mi favorito? Por el precio Este producto Bodega Horrera Este que tengo Aquí en la mano Lo compré 20 pesos Con 50 centavos Y es muy similar Al pinol Si ustedes Vean los ingredientes Prácticamente Son los mismos No hay gran diferencia Y el Pino El El original Que es el pinol Anda como En 40 pesos El de 2 litros 37 35 Entonces 15 pesos Y hace la diferencia La única Así como que El único Pin Que le veo Este es que El olor No dura Tanto Como El pinol Pero ahí Fuera Prácticamente Tienen El mismo Efecto Y por último Chicas El producto El producto Número 9 9 9 9 9 Favorito Es la avena Que por aquí Les dejaré una imagen De la avena De la marca Great Value Porque es O es No Es mi favorita Este Porque es avena entera Y el precio Este Prácticamente Es el kilo Y originalmente Yo la compraba A 20 pesos Ahorita no la he comprado Porque compré una Del Tienkis Pero originalmente Era el precio De 20 pesos Y a finales De este año Le aumentaron 2.50 Pero la última vez Que fui a Bodega Estaba a 21.50 Entonces A 21.50 Pues todavía Entonces Encontré otra Que también estaba A 20 pesos Que después La vi A 21 Pero esta nada más La probé Al final Del año Así que por eso No la incluí ahí La avena De la marca Great Value Este La he usado ya Desde hace muchos meses Entonces por eso La quise incluir Por 20 pesos Y aquí la avena La usamos Mucho Mucho Muchísimo Muchísimo Entonces se me hace Súper Súper bien Espero que la vuelvan Que ya no le vuelvan A subir el precio Por amor de Dios Este Que la vuelvan A poner a 20 pesos Mínimo que ya la dejen A 21 Aunque de pesito En pesito Pues también le duele El bolsillo Pero espero que vuelva A 20 pesos O que se mantenga En 21.50 Por ahí Ahí máximo Pero bueno Entonces Esos son los nuevos Productos favoritos Les digo No encontré Un décimo Que yo dijera Este producto Se los puedo recomendar A las chicas Porque ya lo usé Muchos 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 meses Y tiene que ser Mi favorito Del 2021 No O por lo menos De los videos de despensa Que vi antiguitos Y haciendo memoria No me vino otro A la mente Pero Si me viene otro A la mente A lo mejor Se los comento En otro video Así que Hasta aquí termina El video del día de hoy No se les olvide Pasar al video De mis compañeros Aquí abajo En la cajita de información Que estará El link A sus videos Y ir al grupo De Facebook La vida real De la mujer actual Que también estará El link En la cajita De información Sé que hemos andado Medio perdidas O por lo menos Yo estas dos semanas Este Perdón Estas dos semanas De diciembre De finales de diciembre Han dado medio perdida En Facebook Instagram En mi página De mamá trabajadora Y a veces De YouTube también Pero Pues es como Un break Y además He tenido un par De cosas que hacer Pero ya nos vamos A poner ahí En carril Todas A trabajar En el grupo De Facebook La vida real De la mujer actual Así que las esperamos Por allá Y ahora si Sin nada Ya tanto Bla 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 Nos despedimos Nos vemos hasta el próximo video Chaito Chaito